En Sonson TV Noticias damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre los escenarios deportivos de Sonson, específicamente de bicicross, tenis de mesa y también del corregimiento de la danta que preparan mejoras en sus escenarios. Diferentes intervenciones en los escenarios deportivos tienen en la mira la dirección de deportes de Sonson. Club de tenis de mesa, pista de bicicross y coliseo de la danta son algunos escenarios proyectados. Ya desde el tiempo de que iniciamos el cerramiento en pandemia nos dimos a la tarea de empezar a adecuar los escenarios deportivos. Inicialmente se hizo una etapa con escuelas a nivel rural, haciendo un tema de trazado de todas las disciplinas deportivas. En este momento estamos haciendo intervención en el club de tenis de mesa, como él lo decía, es una estructura que hacía mucho tiempo no se intervenía, le hicimos un embellecimiento, hicimos la entrega de una raqueta a uno de nuestros chicos, campeón Víctor Henao, también como lo decías, intervención en la danta y en la pista de bicicross del Colegio Industrial Antonio Álvarez Restrepo. Estas obras esperan mejorar la práctica del deporte e integrar las familias en las disciplinas deportivas. Claro que sí, en la pista de bicicross, como es de una entidad que no es del municipio, nosotros nos estamos dando una tarea de que el municipio dona ciertas cosas, pero con los padres de los chicos de bicicross se va a hacer una intervención para recuperarla, digamos que es un mantenimiento generalizado, con la venia del consejo directivo, del señor rector, con quienes tenemos muy buenas relaciones, y la idea es este escenario recuperarlo para toda la población sonzoneña, pero también vislumbrando que va a ser una disciplina que se va a catapultar como también representativa en el municipio de Sonzón. Y en la danta, el coliseo, solamente tiene su cubierta para cubrir la placa polideportiva como tal, las graderías estaban al aire libre, ya tenemos el material, empezamos esta semana para hacer los techos, unos techos que van a quedar muy bonitos en estructuras metálicas, precisamente para brindarle más comodidad a los espectadores en esta bella región de nuestro municipio. Gracias. Gracias.